Hola, corazones. Hoy os voy a contar un cuento de Yanni Rodari. Están muy atentos que luego haré algunas preguntas. Juanito Pierdedía era un gran viajero. Viaja que te viaja, llegó al país del des delante. ¿Pero qué clase de país es este? Preguntó a un ciudadano que tomaba el fresco bajo un árbol. El ciudadano, por toda respuesta, sacó del bolsillo una navaja y se la enseñó bien abierta sobre la palma de la mano. ¿Ves esto? Es una navaja. ¡Se equivoca! Esto es una desnavaja. Es decir, una navaja con el des delante. Sirve para hacer crecer los lápices cuando están desgastados y es muy útil en los colegios. ¡Magnífico! Dijo Juanito. ¿Qué más? Luego tenemos el desperchero. ¿Querrá decir el perchero? De poco sirve un perchero si no se tiene un abrigo que colgarle. Con nuestro desperchero todo es distinto. No es necesario colgarle nada. Ya está todo colgado. Si tiene necesidad de un abrigo, va allí y lo descuelga. El que necesita una chaqueta no tiene que ir a comprarla. Va al desperchero y la descuelga. Hay el desperchero de verano y el de invierno, el de hombre y el de mujer. Así nos ahorramos mucho dinero. ¡Una auténtica maravilla! ¿Qué más? Luego tenemos la máquina desfotográfica, que en lugar de hacer fotografías, hace caricaturas y así nos reímos. Luego tenemos el descañón. ¡Bruuu! ¡Qué miedo! ¿Qué va? El descañón es lo contrario al cañón y sirve para deshacer la guerra. ¿Y cómo funciona? Es sencillísimo. Puede manejarlo incluso un niño. Si hay guerra, tocamos la destrompeta, disparamos el descañón y la guerra queda deshecha rápidamente. ¡Qué maravilla el país con el des delante! Y termino el cuento. Espero que os haya gustado. Vamos a trabajar con él a lo largo de todos estos días porque el día 23, como todos bien sabéis, es el día del libro. Os deseo que paséis unos días felices oyendo y leyendo este y otros cuentos que os vamos a contar. Y os deseo a todos muy feliz día del libro. Un besazo enorme, como siempre, para todos vosotros y vosotras. ¡Mua!